Metropolitana New Leaders, categoría cuarta, estamos viendo el servicio de Juan Pablo Oliduro Zavala ante Danilo Bruno. Excelente volea, 15-0. Buen servicio, 30-0. Buen servicio, 40-0. 40-0. 40-0. Segundo servicio. Game Deliveros. Al servicio Bruno. Segundo servicio. Excelente dropshot por parte de Juan Pablo, 0-15. Segundo saque. Excelente bola por parte de Daniel, 15-0. Actual. Segundo servicio. A Bush. Vamos a probar más forzado, 30-15 Segundo saque No agarró más forzado Una pelota por parte de Daniel 40-30 Segundo servicio Muy bien por Daniel Game de Bruno Estuvimos viendo Metropolitano Categoría cuarta New Leaders Entre Daniel Bruno Antes Juan Pablo Olivero Zavala Segundo tenis Domingo C de Pasco Gracias por ver el video